Se fue de mi lado al poco tiempo, se fue con su amante y no se donde Yo que siempre la trataba al cien, yo que la hacía sentir como mi mujer Yo que le entregaba todo mi amor, la amaba hasta con mi mente Ella se fue y a mi me dejó, por supuesto muy solo Ahora yo no se ni que hacer, ahora solo espero que ese cabrón la trate mejor De lo que yo la trataba, aunque se que eso no pasara Porque yo fui el único tonto que por ella dio todo su amor Yo necesito que vuelvas a mi, de lo contrario viviría infeliz Viviría infeliz Viviría infeliz Viviría infeliz Viviría infeliz Necesito que vuelvas a mi, de lo contrario viviría infeliz Viviría infeliz Se fue de mi lado al poco tiempo, se fue con su amante y no se donde Se fue de mi lado, se fue con su amante y no se donde Y no se donde, se donde, se fue de mi lado No pensaría que tú acabarías sin ti a mi lado Como imaginar lo que tú dirías con ese cabrón Sabiendo, amor, que yo soy mejor Que yo soy mejor Que yo soy mejor, amor Que yo soy mejor, amor Que yo soy mejor, amor Que yo soy mejor, jeje Yo soy Evian El morenito de Ochocoma Otra canción, ma Y vamos superándonos, baby Se fue de mi lado al poco tiempo Se fue con su amante y no sé dónde Se fue de mi lado al poco tiempo Se fue con su amante y no sé dónde Y no sé dónde Jeje, yo solamente espero que vuelva Y no sé dónde Y no sé dónde Ya, rompiendo parlante